¡Suscríbete al canal! 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 las encontré juntas, esos fueron los que encontré en ese puesto, bueno, ya ven que ya le encontré esta, y esta pues realmente no importa porque pues traer la ropa así como pintada e igual le puedo poner otra cosa esta si no me equivoco es de los color review, si no me equivoco es una de las color review, pero esta padre y vean, me encanta que trae el cabello así de como de dos tonos, obviamente tengo que lavárselo, peinárselo pero vean que bonito, tiene como brillitos aquí en los ojos, trae tus lentes originales, entonces pues esta padre, y si, esta me la dieron en un dólar, entonces si lo único que no me gusta de estas es que no se sientan vean, como que se queda así esta yo creo que la voy a poner sentada este, en una como se dice, como en una silla de alberca para despistarla, porque esta no se sienta, o sea no se le doblan las piernas más para sentarla bien, pero si, esta me costó un dólar esta me costó un dólar y ya eso me costaron dos dólares cada uno, pero creo que fue una muy muy buena compra la verdad es que encontré muñecas muy bonitas y pues en esta ocasión creo que mi favorita es ella me encanta ella, creo que está bien bonita me encanta el movimiento que tiene en sus bracitos este, pero también ella y ella se me hacen muy bonitas, tienen la cara muy bonita este, no sé, déjenme saber ustedes cuál fue su favorita yo, en esta ocasión mi favorita es ella déjenme saber ustedes cuál fue su favorita las quiero mucho, les mando muchos abrazos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima, y déjenme saber cuál fue su favorito, bye mis hermosos adiós gracias